Amigos, continuamos por acá, vamos a continuar el recorrido, los vamos a dejar ahí que miren como es por dentro el castigo de San Felipe, por ahí viene Mateo, casi bailando, caminando, vamos hijo. Ah, es el mismo pasillo, ahí nos subimos. Ah, vamos a ver. Ah, vamos a ver. No, pues es lo mismo la humedad. Ah, muy bonito. Ah, vamos. 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 Ah, no, ah, no, ah, 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 ah. y aquí montamos polvoriles ah no, no es este en la hojera venga mateo, miedoso no hay muertelagos yo creo que sí es que tienes que arriesgar Bueno amigos, esperamos que les haya gustado el recorrido, conociendo el castigo de San Felipe. Hasta la próxima. Bueno amigos, vamos a ir aquí a comer un taquito. Miren, aquí nos encontramos un hotel que está aquí a orillas del lago Izabal. Ahí vamos a poder verlo a ustedes. Miren este hotel, se ve muy bonito. Vamos a dirigirnos al restaurante. ¿Vas a correr? Miren un carro antiguo. Y este es el restaurante amigos. Acompáñennos a comer. Bueno, pues miren este es el hotel. Gracias a nuestros amigos Rubén y Mateo. Música ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!